¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Tabita, tu gamer amiguita. Yo siento que este juego un poco lo odian, porque también veo las views de Faragames, igual saben que mi expectativa de las views de Faragames son 10.000 views por vídeo, porque sé que son unos vídeos medio de mierda, pero de Resident Evil como que son bajas, son bajas, y más capítulos subo, más bajas, pero a mí me encanta este juego. En internet la intro no la hiciste, ya la hice la intro, chicos, cuando arranqué, habrán entrado tarde ustedes. Ah, no, para hacer lo que me dijeron, estuve leyendo sus comentarios, ¡Ay, pendejas! ¡Ah! Ya me agarra bronca, ya la veo, la veo y me pongo como el culo. Me dijeron que al Buru Buru le venda, que le venda la pistola esta que se la venda, porque esta, la red, es mejor, me dijeron. Así que les voy a hacer caso. Dije, ya está, vamos a innovar, chicos, aunque todos digan, no, 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 sí. ¡Pam! Y vamos a mejorar esta. ¿Hice bien? Ay, me están todos poniendo que no. Pero ya está, chicos. La cadencia voy a subirle. La potencia. Sí, la estoy súper metiéndole y todo, ¿eh? La capacidad. Sí. Ahí está, está. Aumenta la velocidad. La velocidad de recarga está salpepe, ¿no? Vende las maderas, me dice Fakif. Entonces ya está, mira. Hoy estoy dulce. Hoy gasto. Vende las maderas, pero son 500 libras. 500 plata, no sé cómo se dice. La vendo, pero mira el Pepe. Víbora. La víbora, ¿para qué se hace? Si se le extrae las glándulas venenosas, puede consumirse para restaurar algo de salud. Ah, mira, 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 mira. Bueno, ya está. Entonces ahora, la 1 es esta. Ok, got it. Con todo lo que invertí en esta, espero que mínimamente le pueda volar la cabeza a alguien, ¿eh? Para, ¿a dónde tenía que ir acá? Ah, tengo que ir para allá. Para acá. Acá. O sea, que tengo que seguir así. Creo que por acá esto ya estaba abierto, ¿no? Hace como una semana que no juego, ¿no? Me acuerdo, pero creo que estaba abierto. Sí. Ay, ya está gimiendo esta. Ya está gimiendo. Un poco me calentás. Un poco me calentás. Dejá de gemir que no quiero cometer una locura. ¿Ustedes escuchan eso? Solamente yo lo escucho. ¿Por qué gemís? ¿Por qué gemís? ¿Qué despija? Ya saben que este juego me pone macho. Chicos, perdón. Perdón, pero este juego me transforma. Ya sé que me desconocen. A ver. ¿Acá nunca entré? Ah, tengo que meter una llave acá. Conmigo, dale. Conmigo, pendeja. ¿Quiénes? 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 Ay, ay. Me escondo. Ay. ¿Quiénes? ¿Quiénes ustedes? Ay. Ay. Ay, no. Mucha gente. Mucha gente. Soltala. 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 Soltala, pendeja. Ay. Ay, chicos. Para, para. Estoy como que me desacostumbré. Perdón. Es que estoy... Hace mucho que no juego. Hace mucho que no juego. Tengo que vender y comer... Ah, no. Ya, menos mal. Para. Cuidado. Para, para. Voy a cambiar ya por otra. Por... ¿Esto tiene recarga? Sí, sí. Creo que es... It's time for this. It's time for this. Ah, mira. Acá está, acá está. Los estoy viendo. Entonces, para. Voy a cambiar de arma ya a esta. No. Voy a usar por primera vez en mi vida la escopeta. ¿Y cómo era para hacer...? Ah, con el alt. No, no, no. ¿Qué hice? Nunca usé la escopeta, chicos. Por primera vez la quiero usar. En la cara. Le di. Sí, le di. ¿En dónde más hay? ¿En dónde más hay? Así ya me voy deshaciendo ellos. Esto que acabo de hacer es de un gamer experimentado. No es que me tiro directamente a la mancharta. ¿Arriba hay más? Acá arriba hay otro. Acá arriba hay... ¿Este no es otro? Ay, no veo un sorete. Creo que sí, ¿no? ¿Es otro? ¿Es otro? Ay, no veo nada. Creo que sí. No, no era. Hace una bala al pete. Bueno. Bueno, chicos, es hora. Es hora de enfrentar la realidad. Ven aquí. No, no, vení no. Andate, andate. Sepárate mejor. Andate, andate. Me rompé las pelotas. Ya sé que vienen, ya sé que vienen. Vení para acá. Vení para acá. Vení, vení. Pero correte. Vení, vení. Ay, qué me dio, qué me dio. Ay, ya. Ay. Corro, 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 corro. Corro, 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 corro. A esta pendeja de mierda ya la agarraron también. Ay, ay. Para, para. F, F, F. No te la vas a llevar. No te la vas a llevar. No. Uno, uno, uno. Dale. En la cara. F. Ahí está. Ay, por favor. Y a vos, a vos. Vení, vení. 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 F, F. No, F no. F no, F no, F no, F no. Ah. F. F. Otra vez, otra vez. Pendeja inútil. La P, la P, la P, la P, pero un segundo te podés mantener viva. Un segundo. Un segundo. Ay, no, no. A este no le puedo dar por acá porque. Ay, ya. Pero. Ya me, 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 me mató. Me mató. Pero si nadie me había pegado. Ay, me olvidé de curarme. Me olvidé que me tengo que curar. Me olvidé de me tengo que curar. Ay, chicos, perdón. Perdón. Esta, esta es la vencida. Esta es la vencida. Es que no jugué hace una semana y me desajusté. Me olvidé de curarme. Me olvidé que me tengo que curar. Me olvidé. Mala mía. Lo admito, lo admito. Lo admito, lo admito, lo admito. Vos también me podés decir curate. En vez de gemir tanto, decime curate. Dejá de gemir y decime curate. Ayudame. Esta es como la de tisto, no la de tisto. Cargá, 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 cargá. ¿Saben qué? Me voy a guardar la pistola, el, el, esta, el rifle solamente para cuando los del escudo. Ah, pará, 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 pará. Ahí está de vuelta el chico de arriba. Este, este, este. Chiumba. Claro, pero es uno solo, viste. Uno solo a mí no me sirve mucho. A ver, pará. Primero, ¿tengo para curarme si me tengo que curar? Sí, tengo para curarme. Got it. Genial. Ah, ¿esto quiero crear más cartucho de escopeta? ¿Puedo? Sí. Genial. Sí, pues me había quedado sin escopeta también. Por eso, eso fue otra contra que tuve, ¿eh? Vamos con este. Vamos. Ya sé que vienen, ya sé que vienen, ya sé que vienen. Ya sé, ya sé que vienen, ya sé que vienen. Ya escuché que vienen, pendejas. Y ya me morí como tres veces. Vení para acá. Vení para acá. Pero, ¿por qué se agacha? Pará. Primero, este. Ay, Dios, estoy muy indecisa con las armas. Ay, no, no, no. Pero, pero, dejá de correrla. Dejá de que la querés culiar. No la vas a culiar. Hacele. Hacele. Ahí está. Agarrá las peces, agarrá las peces. No, él, él. Ay. Vengan, vengan, vengan. Y con una sola bala, ¿eh? Mirá que relativa que estoy. Que con una sola bala te peteces a los dos. Y vení. No. Otra vez, otra vez. Pero peteja, no te puedo. Casi le doy a ella. Ay, le di a ella. Ay, Dios. Casi le doy a ella. No, le di. En la cabeza. Certero, certero te di. Que no me la fumo. No me banco más. Cómo grita, cómo grita. Me caliente. Cuando me caliento me pongo re violento. Puta que te parió la puta que te... Pero, ¿por qué no se puede escapar? ¿Por qué no se escapa? Cuidado. A ver. Vamos, yo siempre arranco por el 5 como para darle a este. Que no debe servir de nada darle a este. Pero yo siento que estoy jugando bien haciendo esto. Dios. 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 Dios mío, ¿qué haces? Vengan. Dale, decí, decí. Ya sé que vienen. Vení para acá. Acércate, acércate. Vení, vení. Ahí viene, ahí viene corriendo. Vení, vení. Y ahora alejate, alejate. Alejate que me rompe las pelotas. Cuidado. Ya sé, ya sé que vienen. Ya sé que vienen. No seas pelotuda. Estoy escuchando. Ay, ay, ay. Ay. No. Soltala. Soltala, te digo. E4, E4, E4. Ah. 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 Gasté, gasté, gasté el escuadro. No tenía que haber gastado, no tenía que haber gastado, no tenía que haber gastado. Ay, no, no. Uno, uno. Pero. Ay, no, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Me confundí el arma. El uno, el uno. Vení. 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 Ah. Pará, pará. Me tengo que curar, 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 me tengo que curar. ¿Cuándo? Ay, acá. Ay, chicos, casi me olvido de curarme, casi me olvido de curarme, casi me olvido de curarme. Para esto, crear más de escopeta. Ay, es que me olvido de curarme, boludo. Estoy como muy olvidadiza. Para este quiero usar. ¿Cuál? Es el 2. El 2. Chao. Y este, el 4, el 4. Ahí está, chao. Ah. Ahí está, ahora sí, ahora sí. El 2, el 2. Quedan más, 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 quedan más. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Querés ver? ¿Querés? ¿Querés? ¿No sabéis qué? Tentada. Saco las manos, saco las manos, saco las manos, saco las manos. Saco las manos porque mirá, mirá. Me faltás vos, nenita, nada más. Soy la única que quedó viva, la única que quedó viva, la única que quedó viva. Correte, 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 me pones como el orto. Ahora, ¿no sería más fácil que esta me espere afuera? Así no corre riesgo de que la agarren. La pistola, cargá, cargá la escopeta. Cargá, yo cargo todo, chicos. Ah, espera, espera, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno que quedó como bugueado. Ese que quedó como medio mi vida, está como en la cinta. Está en la cinta del gimnasio. ¡Está! Dejá de correr. Pecetas. Ahí. Y obvio que estás bien, si no hiciste nada. ¿Qué, qué, qué fue esto? ¿Qué fue esto? Ah, una plantita, una plantita. Pólvora. Bueno, pólvora está bien. Pólvora en municiones es medio lo mejor que podés encontrar. ¿Quién está diciendo ese señor somos tu ganado? ¿Municiones, municiones? Sí, subfusil. El subfusil es lo más. Acá hay algo más. Munición, pistola. ¿Y esto qué es? No sé. Bueno, ok. Abajo, abajo. Pero abajo no hay nada, chicos. Abajo hay alguien. Ah, abajo. Acá abajo decís. Pero acá no hay nadie. O yo no veo a nadie. O sea, tengo que bajar yo. Pero si bajo me van a... Ya me van a ver. Tengo todo cargado, ¿no? Sí. Ok. Ahí uno, ahí uno, ahí uno. Chicos, es buena. El rifle este al final es bueno, ¿eh? ¿Y no le pasó nada? Pero no le está pasando nada. Estoy gastando cosas al Pepe. Está tieso. Pero este está tieso. Está duro. Está como yo en el after. Tiene escudo. No, no tiene escudo. ¿Y pero qué hago con este? Tiene casco. Ah. Entonces, ¿a dónde le doy? ¿Le tiro al pecho? ¿Le tiro al pecho o le voy a gastar también al pedo? En el cuerpo. Ok, a ver. Ahí está. Ahora sí. Otro. Pero ya me estoy gastando como tres balas, chico. Ah, no. Uy, no. ¿Para qué? ¿Para qué? No. No, no. Me hubiese quedado como antes. Ay, le erré. Le erré. Le erré. Soy una boluda. Creo que se mueve. La cantidad de balas que estoy gastando. El presupuesto que estoy gastando en este. Y encima no lo maté. Soy más pelotuda. Mira, no me voy a rendir. No me voy a rendir, eh. Yo voy a gastar todo lo que tengo. Pero a este, a este me lo cargo. Puro más. Dale. No lo maté. Bueno, da la puta que te parió. Pero ¿sabes qué? Claro, más cómodo este, chicos. Pero, che. Este es Highlander. Pero no muere más. Pero, boludo. Pero me está cargando. No, no, ya. No gasto más. Todo bien, pero no gasto más. No, no, ya está. Chao. Ah, no, ¿puedo subir? ¿Y cómo hago? Ah, por el otro lado. ¿Quién dijo? Una vieja. Escuché una vieja. Escuché la voz de una vieja. La cantidad de balas que gasté en este, eh. Qué bronca. Ah, y la vieja esta. La vieja, vieja. Tomá. Tomá, vieja puta. Y otro también. Vieja del orto. Oh, y este también. Oh, todos se transforman. ¿Para qué baje? ¿Por qué no me quedaría arriba haciendo todo desde la distancia, no? Qué boludo. ¿Qué, la agarraron ya a esta? Ah, no. Está gimiendo nada más. Ah. Ay, no, no, no. No, no, no. Cuatro, 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 cuatro. Sí, sí. Acércate, acércate. Ay, chicos. Pero esto no muere más. Pero. Ahí está, uno sí. Otro. ¿Cómo pueden vivir tanto? Ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, no. El. Sí, pero para, esos son, puede ser que vivan, son mucho más fuertes que los otros, o es porque le disparé mal. En el cuerpo. Ah, ¿en el cuerpo son? No, pero eso se les tiene que dar en la cara, creo que en el cuerpo no. A ver que me voy cargando todo. Igual gasté las municiones que gasté en estos, pero se me fue todo el presupuesto, eh. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, vení, 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 chao. Ah, no, es que tiene máscara, tiene máscara. Claro, me olvidé, me olvidé. Ah, no, 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 ahí está, ahí está, ahí está, eh, F, F, no. Sigue vivo, sigue vivo. Ah, ah, cerrá la boca, cerrá la boca. Este quiere chupar pija, poné la boca abierta. Los conozco, estos, las onzas le dicen a este. Tabita disparé cuando abres la boca, sí, sí, ya me di cuenta, me di cuenta, cuando abres la boca. Cuando abres la boca, sí, 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 claro que sí. ¿Qué más me falta cargar? La pistola, esto, pero no tengo nada. ¿Cómo gasté balas de esto al pedo, eh? Qué pena. Ay, mirá, podría haber hecho esto. Bueno, igual muchas municiones había acá abajo también. Ok. ¿Y ahora qué hago acá? Ah, pará, pará. Cartucho de escopeta, gracias. Rompe el barril, pero... Pero salpedo ahora. Claro, salpedo. Rueda dorada. Esto servirá. Esto creo que sirve para arriba, ¿no? Creo que arriba había que poner eso. ¿Cómo subo? ¿Por acá? ¿Cómo me trepo? No le tenés que bailar a la cabeza porque si no se convierten, Tabita. Ah, si les pego la cabeza se convierten. Acá. O sea que... Está bien, les tengo que empezar a dar a todos en el cuerpo. Yo pensé que con la cabeza se morían más rápido, por eso le daba la cabeza. Escuché ruidos, escuché ruidos. ¿Está viniendo alguien? ¿Está viniendo? Ay, sí, 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 sí. Sí, vi una saeta, una saeta. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vení, vení. Ah, F, 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 F. Ah, cuatro, 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 cuatro. No, no, ¿qué hice? Cuatro, 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 cuatro. Ah, ahí está. Eh, uno. Ay, pero no le di la cabeza, no le di la cabeza y se convirtió. No le di la cabeza y se convirtió. Ay, no, no, se convierte en todo, ¿no? Abajo, abajo. Están todos convertidos, ¿verdad? Eh, bomba, 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 bomba. El siete, el siete, el siete. Vení, 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 vení. Ay, no, la maté a ella. Se la di a ella. Bueno, mala mía. Mirá, perdóname. Igual lo bueno es que por lo menos no la están yendo a matar. Mirá, otra, otra para vos, otra para... Ahí, si lo quiero tirar a ella, pero si lo tiro a ella... Uno, uno. Ahí. Al cuerpo le estoy dando a este. F, F. Ahí. Pero baja, baja. Ahí, 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 ahí. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¿De dónde me están dando? Menos mal que quedó buggeado ese, eh. Y que ella no la está agarrando. Es que no le puedo tirar, ya se está empezando a tirar granadas. Si le tiro granadas, chicos, ya... Bueno. La primera vez que es algo útil esta pendeja. Porque por lo menos me lo está cubriendo el chabón. Vení, levantate, levantate. Dale, 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 dale. Dale. De nada. Gracias. Se puede que tiró una bomba. Se buggeó, menos mal. Una cosa buena. Es la primera vez que hace algo bueno en Erea. La primera vez. ¿Quién me está tirando la cosa, Isa? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ese es ahí arriba? Ah, no, no. Ah, son los dos. Pará. El... Ah, pero este no... Sí tiene, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Dale, muévete. Ah, pero dale, cargá, 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 cargá. Pa. Otro. Está. Muy bien. Hay uno más, hay uno más. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? Ahí está. Ahí está. Te doy en el cuerpo. En el cuerpo, así no se convierte. Ahí está. ¿Dónde está el otro? Ah, ahí está, ahí está. ¿Cuál es el cinco? ¡Ay! No, 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 no. No, no, no. F, F. Y, pará. Y curación, 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 curación. Rápido. Curación, 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 curación. Crear. No, no, no puedo morir ahora. Ahí está. ¿Cómo así yo llego a Peticis ahora? Ah, sigue vivo este. Ahí está, chao. Si sigo vivo ahora... Perdón, si llego a Peticis ahora, después no voy a poder... Eh, voy a arrancar de cero de vuelta y me muero. Ahí está. Uno, uno más, por favor. Uno más y decime que ya... No. Ay, no, no. Uno más. Tengo una sola bala más. Va. Sí, hay menos mal. Ah, no, acá tengo una bala más. Ya volví a ser yo, chicos. O sea que volví a jugar bien. Eso quiero decir. Sí, gracias. Ah, no. F, F. F. Correte. ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, no, no, no. Tengo que... Acá, ya sé, ya sé. Voy al Buru Buru y guardo a la cabeza siempre. Pero me dijeron que si le doy a la cabeza se... Que si le doy a la cabeza se convierten. Entonces no estoy dando más a la cabeza. Ay, mirá. Mirá, che. Te mintió. Ah, ok. Me mintieron. Se van a convertir igual. Ok. Bueno, para, para. Primero voy al Buru Buru. Primero. Sí, sí. Primero Buru Buru. A guardar el juego, chicos. Porque todavía no lo... No lo guardé. Y ya peticiso a un montón de gente. O sea, me llega a pasar algo ahora. Dios no quiera. Toco paraíso enchapado. Me muero. Si tengo que arrancar de cero. Se viene Antonio Gazaya. Ahora viene Gazaya, ¿no? Ahora... Tengo una buena selección en oferta a Foraster. ¿Cuánta quita tengo ahora? Mejorar. Voy a reparar el cuchillo primero. Cuida eso como se merece, amigo. El rifle. Este es el rifle, ¿no? Le voy a aumentar la potencia, me parece. O la cadencia. No sé la diferencia. Los armas están en buenas manos ahora. Potencia o cadencia. Potencia, cadencia, potencia, cadencia, potencia, cadencia. Potencia, cadencia, cadencia, potencia, cadencia. Potencia, cadencia, potencia, cadencia, potencia, cadencia. Potencia, potencia. Ok, potencia. Prueba eso a ver qué tal. Vuelve cuando quieras. Y la máquina de escribir. Sí. Obvio que guardo. Obvio que guardo. Obvio que guardo. Ahí está. Pará. ¿Y puedo comprarle medicina? Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? La pica y me pica La pica y me pica La pica y me pica Vamos Ahora si viene Gazaya, chicos Es la parte final Ah, es que hay una portita No había visto esta No, no voy a leer todo esto Ay, mirad Hay una máquina que viene acá, chicos En vez de volver con el buru-buru Podría haber Hecho eso Ok, bueno, vamos, chicos, vamos Guarda Ya guardé, chicos Ya guardé ¿Para qué voy a guardar otra vez? Ahora creo que se viene Gazaya Que es el jefe final De acá Ahí sí tiene pinta De Gazaya Time Ya la música Medio épica Para Primero voy a cargar Para También tengo Esto voy a cargar La de acá Ah, no Ah, no Tengo más Ok Munición Hierba Uy Si Si te están preparando así Con municiones y hierba roja Porque se viene una Claro, tan fácil no es Necesito la otra ¿Y por dónde subo? Ah, acá, acá Por aquí Voy Ay, chicos Tengo re miedo, eh Pues ya sé que es la que se viene ahora La que se viene ahora ¿Estás segura? Si Yo Yo me encargo Te cargas de qué? Ahí está ¿Quién? Uy, ya se metió en problemas esta Ya se metió en problemas Ya se metió en problemas Ah Ah No, es ese hombre Es ese hombre Esa Esa, Teresa Pero mirá Certera, certera Una sola bala Me quedó Ah No les puedo ni dar Dale Ah ¿Dónde estoy? Y dale Y la otra Cuidado Pero Ahí está A las bolas Te doy Las bolas A las bolas Te doy Pasiva Y dale las usas Ah Ay, no había visto No había visto eso No había visto eso No había visto eso Cuatro, cuatro Vení, vení, vení ¿Qué pasó? Siguiente O sea, la agarraron Ahí está Pero carga, carga, carga 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 Esta tiene una gana Esta tiene una gana De Petit Swiss Pero dale Pero Es que no sé cómo hacer Chicos Más que eso No puedo hacer O sea Está mal hecho el juego Porque de verdad Que más que darle tiros Y le doy tiros Y no pasa nada Rifle Ya sé Pero no tengo balas de rifle Si tuviera balas de rifle Sería mucho más fácil Pero no tengo balas de rifle Me queda una bala de rifle ¿Qué quiere que haga? Magia no puedo hacer ¿Quiere que la economice? Ahora No sería mucho más fácil Que en vez de hacerle piecito Yo a ella Para que suba a eso Me haga ella piecito a mí Y suba yo Crea balas de rifle A ver, a ver Voy a intentar A ver si Es que no sé Tampoco sé Tampoco sé si tengo las cosas Para hacer balas de rifle Crear Claro, no tengo No puedo Si puedo Igual no sé si me va a alcanzar Porque tampoco tengo tanto Chicos Eran muchos monstruos Vale Y granada Tengo una sola Chicos Además granada La experiencia con la granada Me da miedo Siento que se la voy a dar a ella Pará No, yo voy a intentar Lo más que pueda Lo más que pueda con esto Y cuando no me quede otra El rifle Pero veis que Mientras le pueda dar a estos Le doy así Dale Vamos, vamos Vamos, que venga Que venga el resto Que venga Los clavos Dale ¿Ves? Ahí está Ahí voy pudiendo Voy pudiendo Está 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 Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan No está lo demás Ahí está Dale, dale Corre Corre Pendeja Pelotuda Pero no te pongas Ahí que te voy a dar a vos No te pongas Ahí que te voy a dar a vos Oh Ahí está Ahí está Ay Rápido No 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 Te dije que no Te dije que no Ahí está Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cinco Ahí le estoy errando Encima le erro Ay Pero le estoy errando Pero es muy difícil Pero Ahí está Ahí está Ahí está Esa Teresa Esa Está Agachate Pero Es que no le puedo dar con el rifle Porque ya no tengo más balas Ah, sí, tengo más balas Tengo tres Tengo tres Dale, dale, dale Carga, carga Carga, carga Carga, carga, carga Eso Corre, corre, corre Para, para Ahí está Ahí está Es que chicos Es muy difícil Tengo que dar a uno que está acá Y a ese como le doy Si no tengo más rifle Ah, sí, tengo más rifle Tengo uno Tengo uno Tengo el menín Y Nerea ¿Dónde está? Nerea ¿Dónde está? ¿Nerea está bien? Algo me dice que no No, no está Obvio que no está bien Está gritando Está gibiendo Que eres pija Que eres pija Pendeja Ahí está Ahí la solto Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré No, no logré No logré No logré Pero casi lo logró Casi lo logró Ahí está Carga, carga, carga Ah, no tengo más pila La dos, la dos Dale Dale, dale, dale Rápido 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 Antes que vengan ellos Antes que vengan Ahí está Dale No Ahí Tengo miedo De darle a ella Le di bien Le di bien Le di bien No, casi Carga, carga 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 Ahí está Lo logré Lo logré No, agarradlo Agarradlo ¿Quién está haciendo agarradlo? Bueno, yo cruzo, chicos Yo cruzo Pero, levantá Levantá la plataforma Pendeja Levantá 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 Tiro Ahí, ese otro Ese otro Ese otro Che, esta pistola Que todos criticaban La verdad que me salvó, eh Cruza, cruza Cruza, cruza Dale, vuelve aquí Sí, vuelve aquí Pendeja, dale Volve, volve, volve Ay, recursos Menos mal Menos mal Municiones 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 Vamos, vamos Mirale, vení, vení Apurate Hice una máquina De escribir urgente, eh Ahí se guarda Ahí se guarda Ahí se guarda Ay, por favor Me voy a curar Con la serpiente esta Ay, chica, chica Qué estrés, eh Crear Y escopeta No, escopeta Me doy cuenta siempre Que es la mejor, eh Escopeta es la mejor Es la que falta siempre Escopeta Y el El rifle Admito que tenían razón ustedes Era Fue buena Fue buena adquisición Munición Munición Ay, menos mal Munición Munición y pólvora Munición, munición Munición, pólvora PZ Bien, 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 bien Bien, bien, bien Abrí Dale Espera, porque está todo cerrado ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Casi está todo cerrado ¿Por acá puedo ir? No ¿Y para qué entra acá? No entiendo Ah, por acá se debe Poder trepar Ay, chicos, no entiendo Atrás de ella, Tabita Atrás de ella ¿Pero en dónde? ¿Por acá puedo trepar? No, 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 no Acá Acá Ahí está Ahora es tanto más fácil Que me suba yo En vez de ella Porque ella la estoy mandando Y seguramente Ah, ahí me va a ayudar No Eh Esta tiene un COVID Yo me alejo por las dudas Pasado A ver, a ver, a ver Siento que la tranquilidad esta Debe de ser aquí Me da un miedo Esta se está convirtiendo en zombie, eh En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Sí, sí, zombie, zombie, zombie Te pones todo lo que hice por ella ¿Se lo clavó ella misma? ¿O me lo... Se lo clavó? Pendeja, niña ¿Pendeja? Suicida Ay, mejor, mejor Que se pierda, que se vaya Espera Espera Espera, no, mejor Ah, mira, te sacaste la lotería, nene Tipo, alegrate, alegrate Es un día de fiesta Volvé para atrás con el buru buru Y chupásela Para festejar Que se mate, nadie la quiere No, sí, totally Jerry, totally Para, shift Máquina de escribir Shift, 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 shift No, me confundí el botón Shift ¿Qué hice? Aprete mal Shift Máquina de escribir Sí, sí, sí Escribamos este Ya está Dale Quiero seguir Sí, ahí está Las onzas Sí, sí, ya sé las onzas Cuando le hicieron a la puerta Ahí de repente recobra el conocimiento Y esta Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Agilucho Poro, poro Poro, poro Está ya Nido No te escucho ¿Me recibes? Dale No puedo correr Estoy intentando correr Pero no puedo Ahora sí Porque está hablando con la mina esa Con la negra Eh No Pero es la negra Chicos, quieren que diga No lo dije mal Dije la negra La negra No sé cómo se llama La negra Buru, buru Buru, buru Te extrañé Buru, buru ¿Dónde estabas? Buru, buru Ahora no con la Parker Bienvenido Me han entrado productos nuevos, amigo A ver ¿Qué te entro? Algo de esto no puedo vender, ¿no? Porque los rubíes No Comprar Spray Sí, el Spray Sí, chicos Recursos también Y no me alcanza para el Spray Para algo voy a vender Vendo una lágrima índigo Vendé las llaves Las vendo Pero si las necesito después Ya no sirven No, están seguros que no sirven Y si sirven No sirven más No me digan que no sirven más No me digan eso ¿No sirven más? ¿La llave del Sagrario tampoco sirve más? Las Las ¿No sirven más? No me digan que no sirven más Con lo que me costó agarrarlas Bueno, chau Me compro el Spray No siempre tengo eso en stock Foras Vuelve cuando quieras ¿La tengo todo cargada? Sí No, esta no la tengo cargada Ah, pues No tengo más balas Que boludo Cartucho, cartucho Munición, pólvora Munición de Magnum Cuando te las ponen así Es como onda Comprate una Magnum Me creo que es esa onda, ¿no? Como onda munición de arma nueva Que no tengo Y que debería tener, me parece Qué tranquilidad estar sin ella Ay, sí Yo siento una paz Le doy No quiero gastar una bala al Pepe Pues siento que no me van a hacer nada tampoco Van a estar acá Ay, miren Qué demonios Esta tiene la boca abierta Saben que quiere Saben que quiere Además está arrodillada Vos querés fija Ya sé lo que quieres Ya sé lo que quieres No sos como Ashley Sos como Ashley El ruido de las cadenas Me mareja un poco Porque me recuerda al señor ¿Se acuerdan del señor de las cadenas? La voz de pestilencia Pulula las llamas Dirigiendo Devuelve la llama carmesí Siento que esto Está todo lleno de moribundos Pero que en cualquier momento Suena una alarma O algo así Y todos esos moribundos Se me vienen contra mí Ay, no, 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 no Me agacho Me agacho Me agacho No sé, yo no sé por qué Pero sentí que me había montado para agacharse Municiones, municiones O sea, la que se viene acá, ¿no? Ay, chica, chica No sé qué tengo que hacer Que no me encuentren Claro, que no me encuentren Ahí me está dando la pista Que no me encuentren Ese está mirando Está mirando Está mirando Me vio, me vio Me vio, me vio Ay, no, no, no F Ay Es este En la boca abierta No, no Granada, granada, granada Corre, corre, corre Entren, entren, entren Si se animan, entren Entren si se animan Entren Si se animan Entren Entra Entra, te digo Entra 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 F No, no, no Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Ahí, abrieron Abriste la boca Abriste la boca Vení, abrí Abrí la boca Abrí la boca No, saltó, saltó, saltó Claro, para comer Ay, no, chicos Es re difícil este Es re difícil No, no Es re difícil Este, este nivel Nena Al rojo Reventalo Que te aturde Con el bastón Claro, pero Para reventar al rojo Tengo que reventar A nosotros primero ¿Cómo hago para reventar al rojo Primero? O sea, por eso me tengo que acercar al rojo Con el rifle El rifle Pero tengo una sola bala del rifle, chicos A ver, para Voy a intentar Tengo municiones Fólvora Claro, pero no Pero con esto no puedo grabar para el rifle No, no puedo ¿Cómo hago, boludo? ¿Dónde está? Acá, por acá Granada, cegadora para los bosanos Y andal rojo directo Pero, ¿la cegadora cuál es? Pero no tengo cegadora tampoco Ah, sí, ¿esta cegadora? Esta cegadora, ¿no? Tres ¿Esta cegadora? Ok Esto es para Agarro, o sea En el rifle A ver, para Y ahora siete No, siete no Tres Ay, ya me agarraron Me agarraron No, te corres Te corres Se corren Se corren todos Ahí tiré Ahí tiré Ahí tiré Eh, no, no Cuchillo, cuchillo Cuchillo Pero, ¿por qué? Ahí No Lo petisuis Lo petisuis Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Pero ahora falta todo lo demás Que es un montón La cabeza La cabeza te doy Tomá Y patada voladora Soltame 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 Te digo Soltame Pero, este no muere más Una bala a la cabeza Ay Miren lo que vi ahí Miren lo que vi ahí Vi un Un tanque Un tanque Un tanque Explotalo Y a vos te doy la cabeza Vos te doy la cabeza Y a vos también Te doy la cabeza Ay No, no, no F, F Resisten Resisten Va 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 Pero carga Cargala 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 Ah Mirá como te esquivé la saeta Y vos también Ay, ay, ay Para curarme Curación, curación, curación Curación, curación Curación, curación, curación Curación, curación Tengo un disparo Ah, ya ¿Por qué tardo tanto tiempo En darle un disparo? Ahí está Lámpara carmel ¿Quién? Me voy a poner acá Vení, vení Vení En la cabeza Te voy a No, no Ahí está Ahí está Esa, esa Teresa Esa Teresa Esa Teresa Ahí, como rompe las pelotas Con esa mierda Vení Ahí está Y vos también Dale, dale ¿Dónde estaba? ¿Desapareció? ¿Dónde está el otro? Ah, no Acá Carga, carga, carga Carga, carga Carga, carga Ya está, ya está No, siento que no está Había Abajo había un par Que tenían como La cabeza turuleca ¿Qué pasó con esos? Ay, miren Acá tenían cosas para explotar Qué boludo Tengo que pasar A personal Atención a estas cosas Ay, ¿dónde? ¿Quién falta? Oh Pero dale Ay, Dios ¿Cómo me estás haciendo parir vos, eh? ¿Quién está gimiendo? ¿Quién quiere pija ahí? ¿Quién quiere? Estoy escuchando Estoy escuchando, eh Ay, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me tiré? Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Claro Miren todo lo que tenía ¿Por qué no me dicen esto, chicos? Ustedes en vez de decirme Que les tire la cegadora Claro Porque No son tan visibles Los barriles esos rojos Si fueran visibles Sería mucho más fácil Yo me los cargo a todos yo sola Cuando podría Darle un disparo al barril Y ya está Mirá todos los barriles que hay Para, quiero lootear Quiero lootear primero Y también hacer esto Bueno, no sé para... Ah, mirá Claro, para petición A todos los que estaban abajo Ven, todo esto Yo lo descubro después En vez de descubrirlo antes Disparar a los barriles rojos Pero al pedo ahora Si, ya está Eso me lo tenían que decir antes, chicos No, no ahora Acá, un tesoro, un tesoro Espejo de perlas y rubíes Ah, el espejo este Seguro que le puedo meter algo, ¿no? No le puedo incrustar perlas o rubíes ¿Cómo era? Objetos clave Como... Ah No, no le puedo meter nada No Para que te peines, claro Y ya está ¿Qué más hago acá? Pero no encontré Ni una llave, ni nada ¿Ya está? ¿Y qué hago? ¿Me vuelvo ahora? ¿Qué hay acá arriba? Es de donde vengo, ¿no? Claro ¿Ya está? La llave es la lámpara Ah, ¿la lámpara se hace una llave? ¿Pero una llave para qué? ¿Para qué necesitaba una llave? Que no me acuerdo ya Ya está, ¿no? Creo que ya agarré todo lo que tenía que agarrar acá Vamos a recargar todo ¿Cómo salgo de acá? Era por acá No me acuerdo para dónde vine Ah, salté por acá yo Ah ¿Y cómo vuelvo? Ah Joder, me falta otra lámpara Ah, no Pensé que eran dos lámparas Ahora sí, ahora sí, ahora sí Got it, got it, got it Para, quiero cargar todo lo que tengo Ah, está todo cargado milagrosamente Ok Para las cinco no está Ah, pero tampoco tengo No tengo balas Animación no me gusta Porque animación quiere decir que va a pasar algo Ni un paso más Lío Me amo que la mala siempre sea súper sexy No querrás que use esto ¿Verdad? Después de seis años No esperaba tal recibimiento La china, la china jugándolo 100 dólares No parece sorprendido Interesante La próxima vez usa un cuchillo Mejor cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo Sabes que no hablo de eso Esto tranquilamente podría ser el comienzo de una película porno Deja la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento Ahora miren el ojete que tiene El cuerpo que tiene ¿Tiene tiempo de ir al gimnasio? Y de comer sano Con toda esa vida que tiene Y sacó la pulposa y comilona El que lindo que está Qué ganas que me rompa Todo en mil pedazos Que me parta en ocho Se fue la china Vaya sorpresa encontrarla aquí Litografía de piedra Son cosas caras, eh Cosas que voy a poder... Ah, no, no Cosas caras No tengo que meter acá Uy, tengo que encontrar otras tres cosas La P que me pegue La P que me pegue Ah, no, no Acá está Acá hay otra F F F Ok, ok, ok Si eran todas acá Buenísimo Yo porque pensé que tenía que salir a buscarlas como afuera Acá, acá hay otra ¡Ah! Reloj extravagante A esto sí le puedo meter piedra A esto sí le puedo meter piedra Piedra, piedra, piedra Claro que sos extravagante Claro que sos extravagante Eh, esto le puedo meter, ¿no? Dale Y... Un redondel ¿Y qué le meto? Algo caro ¿Cuál será? Bueno, el amarillo ¿Le meto? Yo qué sé Es como el buru-buru Como bastor Como bastor Una llave Ven, capaz la llave que vendí Necesitaba acá Y ahora no la tengo Otra piedra, otra piedra, otra piedra Otra piedra Claro La que me falta es la cuarta piedra Que seguramente la tengo que buscar afuera Que no va a estar acá Obvio que no está acá Obvio que no está acá Obvio Obvio que no está acá No está acá, ¿no? ¿Acá no está? ¿No es esto? No Falta un... Ah, no, no Ya está puesta la otra Ya está puesta ¿Y qué hago ahora? Ay, jodeme Que tengo que hacer como el jueguito Ay Chicos, ¿alguien me lo dice? No, no lo voy a ir a agarrar No lo voy a poner a buscar, eh No No, no, no Que alguien me diga ya Lo que tengo que hacer Cambia arriba y abajo ¿Y esta? ¿Y qué más hago? La espada abajo del escudo ¿Qué escudo? Chicos, esta es la espada Ah, está bien abajo del escudo Donde estoy ahora Seguí el dibujo ¿Qué dibujo, chicos? Pero es re difícil Tengo dos espadas Dalos vuelta, nenita Ah, mirá Got it ¿Y? El casco arriba Ok ¿Pero cómo saben eso? O sea, no tiene una lógica La caqueta No sé qué es la caqueta El escudo arriba Pero el escudo me dijeron que lo baje El escudo arriba Ah, ya entiendo Como las mismas, ¿sí? Y no Y pero acá no hay ninguna Que tenga ese dibujito ¿Y? ¿Ya está? No me está pasando nada Fijate, forma y color Y pero acá no hay ninguna Creo que esto Tiene solamente dos vueltas O es esto ¿Y? Ay, qué comodio Ya está O sea, pero no hay ninguna forma Que tenga la forma del rombo este El hexágono No hay uno que tenga forma de hexágono Son o escudos Claro El escudo de arriba Bajar y dar o vuelta Y pero lo mismo ¿Y cuál es la diferencia, chicos? Esto El hexágono Gira la armadura Así El de arriba El de arriba Dalo vuelta Ah Este es un hexágono Entonces para este Debería ir acá Y acá debería ir un cuadrado Acá Así Y este Para ¿Y este lo doy vuelta? No No, por un momento Parecía que sí No Ah Para No, no, no Claro, no es el dibujo del centro Que hay que No, no Ya Creo que Creo que Gareth Creo que Gareth Creo que Gareth Ahí No No No, no Pero creo que ya entendí, eh No Pero creo que ya entendí, eh No Pero creo que ya entendí, eh Claro, no Esto arriba Ya sé, ya sé, ya sé Esto acá Ya sé, ya sé Gareth, Gareth, Gareth Esto está bien acá Y este Y este tengo que No Esto así No Ay, Dios Forma y color Ya sé, pero no hay ninguno que tenga forma y color Este sería forma y color acá abajo Pero después no No Y pero este No ¿Aplicaría ahí o sí? Ahí No Sí 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 Esa Teresa Y lo hice yo solo No leí el chat Bueno, un poco sí lo leí Pero no No, no Lo leí un poco Un poco sí, un poco no Un poco sí, un poco no No, pero Ahora Es necesario hacer eso Es re difícil Que pongan algo más fácil Quiero un buru-buru, chicos, acá Yo ya ni me gasto en leer Va, nunca La verdad que nunca lezco nada Para que mentir Es que no entiendo tampoco por qué hacen estos juegos como para leer, chicos Alguien quiere Alguien lee realmente todo lo Genial Es como el red En red flags Es como mi video Red flags Yo, Resident Evil Se identificó Se inspiró mi video Que yo estaba como viendo una rosa Y de repente alguien pasa corriendo de atrás Y me doy vuelta Acá debería sonar mi banda de sonido Llave Llave pequeña Para La llave pequeña No Vuelvo acá ¿No? Y abro el cofre ¿Es para eso la llave pequeña? Quiero empezar a jugar bien, chicos, también Por eso hago esto Como para ver si es lo que estoy diciendo yo o no ¿No? Ahora espero que haya algo Algo que le pueda vender al Buru, buru Buru, buru Buru, buru Buru, buru Buru, buru Reloj de bolsillo Bueno, sí, sí, sí ¿Sabes cómo te lo empeño? La salaja de la abuela Valeo la pena Valeo la pena Esa rata ¿Cómo me la comería? ¿Cómo me la comería? Con el hambre que tengo A ver Ay, no, 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 no No, no, no No, no Pero, pero que rápido Pero que, pero muy rápido Espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La escopeta Sí, ya sé, chicos Pero pasó todo muy rápido Pasó todo muy rápido Espero arrancar desde ahí Por favor Por favor arrancá desde ahí Por favor arrancá desde ahí Por favor arrancá desde ahí No quiero volver No quiero volver La P que me pee La P que me pee La puta que los parió Boludo Tengo que volver para el reloj De la abuela ¿En serio? No, dale No lo tengo ¿Dónde estaba la llave esa? La que encontré Chicos Ya ni me acuerdo Estaba por acá, ¿no? No, no estaba Ah, creo que es por acá Munición de pistola Genial ¿Dónde estaba? ¿Perdí la llave? Acá está, acá está Bueno Igual Primero voy a ver Si puedo peticizar a este chabón Si no, chau Porque si no lo puedo Ni peticuís No, no me voy a No me voy a matar Estoy con la escopeta Estoy con la escopeta, ¿eh? Vamos Dale, dale, dale Vení, vení, vení 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 Vení, vení Siguiente Ahí no se iba a ¡Ah! ¡Ay! ¡Está acá abajo, está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡No lo había visto! ¡No! ¡No! Pensé que ya lo había Peticuís Para ahí Bajo a buscar el reloj Chicos, ya sé una paja Pero bueno Tengo que bajar a buscar el reloj Primero lo primero Yo después Yo soy Crejudía A mí no se me escapa una Qué largo te lo hacen, ¿eh? Podrían tranquilamente Arrarme toda la idita Al reloj Dale Ahí está ¡Pate! ¿No me puedo tirar por acá? No Yo saben que veo una ventana Y lo primero que quiero es tirarme Es el instinto Cargo y corro a la vez Para que vean que cada vez juego mejor Para que por la vez voy a cargar la escopeta esta Y siento que capaz la voy a necesitar Por favor, calla un buru 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 ¡Ay! Veo una luz Veo una luz Veo una luz Buru 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 Tengo por aquí alguna que otra rareza Forastero Buru 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 El reloj Esto lo empeño Ya no puedo hacer nada con esto ¿Lo empeño? ¿Eempeño todas las alhajas? Ok ¿El espejo con perlas y rubias lo puedo vender? Sí, porque no le puedo incrustar nada Así que es al pedo que lo siga teniendo, ¿no? Donde hay un reloj hay un buru buru Ok, chau A ver ¿Compro alguna de estas? Broken Butterfly Esta debe ser mejor que la R9, ¿no? ¡Chileco antibalas! Esta está buena ¿El chileco antibalas sí o no? ¿No? Pero para, para Primero Lo que no está acá es el No está la Magnum ¿Compro este rifle? ¿El Shinsigora? ¿El Shinsigora? Para mí lo más importante es la Magnum Pero no puedo comprar la Magnum Porque no No tiene Magnum No compres el chileco Ok, no compro el chileco La Antidisturbios Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Entienden? O sea ¿Cuál viene a reemplazar la Antidisturbios? ¿Me dicen? Porque quiero saber si lo compro o no O sea, ¿por qué compré la? La Magnum es la Broken Butterfly Ah, ¿esta es la Magnum? No, pero no dice Ah Revolver de la vieja escuela Que usa munición de Magnum ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es mejor que la R9? A la escopeta reemplaza Ah ¿Las Antidisturbios? ¿Entonces cuál compro, chicos? ¿Las Broken? ¿Las Broken o las Antidisturbios? Ustedes eligen Vendé la escopeta y compré Antidisturbios Ok, ok Voy a vender la escopeta Qué pena que me da la escopeta Me da tantas satisfacciones Tantas Es esta, ¿no? Tus tesoros no te servirán de mucho La vendo La vendo La vendo Bueno, la vendo Chicos, hay que arriesgar Hay que arriesgar Con todo Con todo ¡Ah! Se ríe, se ríe ¿Compré mal? ¿Y compro esta, la Shitsigora? La Antidisturbios Esta Pero Era más cara mi escopeta Que la Antidisturbios, chicos ¿Vendí bien? Siento que vendí mal Porque estaba mejorada Ah, pues estaba mejorada Entonces compro la Antidisturbios Es más cara porque la mejoraste Ok, entonces compro la Antidisturbios Esa de ahí Incluye una escoba ¿Sabes? Para recoger Los pedazos De tu objetivo Y la mejoro Para, para Y compro también La Magnum Pero si compro la Magnum ¿Cuál vendo? ¿Tengo que vender alguna? ¿Vendo la Red 9? ¿La Magnum vendría A reemplazar la Red 9? Ah, pero la mejoré Hace dos minutos, chicos No hubiese hecho mejorarla No, la Magnum no Ok, bueno La Magnum no Vende el rifle Y compra el otro ¿Y cuál es el otro? La Magnum es mejor Que la Red 9 Ok Bueno, la vendo entonces Esta, chicos Con el dolor del mundo Y compro la Magnum Ahí está Bueno, ya está Es que el que no es que no gana Chicos, quiero Yo soy una persona Muy abierta al cambio Si no, nos quedamos siempre La misma Si no Dejad de hablar Este burburo Le pego a Charletta ¿Qué le pasó? Bailá Amiga, bailá Eso le diría Mejorar Vamos a mejorar La La Antidisturbios Para Esta, la Butterfly La Potencia Se la voy a mejorar La Cadencia Y esta es la Antidisturbios Le voy a mejorar La Potencia La Cadencia ¿Y qué más? No solo hay más balas Y bueno, chicos Ya fue Ya fue Ya está Ya está ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga ahora? Recarga Si quieres conservar El pellejo Ahí fuera Será mejor Que afines tus armas No hay balas De Magnum ¿Qué me están? Me hicieron Fakib Este fue Fakib Fakib me hizo vender La Red Diciéndome que La Red 9 Era peor que la Magnum Y ahora me dicen Que no hay balas Para la Magnum Bueno, ¿saben? Que se joden Ya está ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga ahora? ¿Qué quieren que haga? Ya está Ya está Se recupera la Red 9 ¿Y cómo la recupero? ¿La compro de vuelta? ¿Cómo la recupero? Tu dinero está siendo bien usado Ah, recupera, recupera, recupera Acá está la Red 9 ¿Por 14.000? ¿La tengo que pagar de vuelta? Bueno, está bien Sí, sí, la vendí Y pero para Tengo que vender Ah, pero no tengo plata No Ah, no tengo espacio ¿Y qué hago? ¿Tengo que vender algo? ¿Qué vendo? Vendo la Magnum Pero la acabo de comprar, chicos La Magnum La vendo Recargar la partida Y pero no La tengo que recargar Desde la anterior No, no, chicos Avancé mucho Acomodado tu inventario A ver ¿Cómo lo daba vuelta a esto? Había una forma de dar la vuelta ¿Cómo lo doy vuelta? Había una forma de dar Con el alt Ahí está, con el alt Ahí está Entonces, para recuperar Ahí está la red Listo Menos mal Y ya sé si la tenía yo O sea que la Magnum La mejoré al repedo Fakib, la puta que te parió Me hiciste comprar esto Y mejorarla al repedo Bueno, la red 9 La voy a mejorar Tanta satisfacción He estado Y la cadencia Listo Ya me están diciendo Vende el rifle y compra No, chicos Lo acabo de comprar el rifle No lo voy a vender ya O sea, me le siguen Comprada el pedo No, no, no Listo Ya está Chao, 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 chao Chao Comprar maletín ¿Se puede comprar? Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Forastero ¿Maletín se puede comprar? No No, no, no Compra algo La próxima vez ¿Eh? ¿Y cómo sigo? Ah O sea ¿No puedo seguir por acá? No A ver Esta la voy a recargar La magnum Fakir Me la hiciste Comprar Pero Confía en vos Confía en vos Porque como sos Tipo conocido La compré Pero nunca más Confío en vos ¿Eh? No, no Pero la peor compra Ahí está La pongo así Ocho Claro Porque si no tenés balas Te da el feo tener una cosa ¿Y también cuál compré? Compré esta Que era la que Esta no es la que Reemplaza el rifle Y Esta No Acceso Esta es la 1 Ok Van a Van a Fakir Si, si La verdad es que se merece un van Después de esta compra Pero ya un par de veces Me tiró cosas Que eran como Dale Como es el enemigo Pero tipo ¿Qué? El señorita bimbo Señorita Fakir Me la empezó a llamar Señorita Fakir ¿Y qué tengo que hacer ahora? Para Ah ¿Tengo que ir todo para acá? O sea Tengo que volver Fakir Es mismo descubierto Si, si, si Señorita Fakir Hay que Señorita Fakir Desde ahora en más A ver ¿Estoy yendo bien? Si Para el otro lado No, no, no es para el otro lado Es para acá Si tengo que ir para acá ¿Cuál sería el otro lado? Ah Por acá Pero por acá no podía ir Esto estaba cerrado ¿Por el otro lado? Fakir Al revés Es Lizardo Si, si Para este Pero acabo de venir por acá A ver Destruí esa cosa que colgaba Ah, ok, ok, ok Ok ¿Y pero cómo la destruyó? Las armas son sinónimo de diversión Ah, mirá Ahí está ¿Qué es esa risa? ¿Qué es esa risa? ¿Qué es esa risa? ¿Qué es esa risa? Munición de Magnum Dijo que verte una vez basta Qué oportuno Me estaba cansando ya del trato Ese, ese es Gazaya, es Gazaya Ese es Gazaya ¿No? ¿Y qué hago ahora? Hay un pozo negro ahí No, no pasa Me están disparando Me están disparando ¿Dónde? ¿Quién me está disparando? Ah, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi No, no, no Sí, de rifle Pero no tengo Oh, sí tengo Sí tengo Ok Got it Vamos Dale ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me encanta Me encanta este arma, eh Ahí hay uno más, ¿no? ¿Qué onda? ¿Se le di? Creo que no Sí, le di No, no le di Ahí está Gasté una bala al Pepe, eh Pero le di, le di Y ahí se guardó Se guardó ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Igual a ver Que les haya dado No me sirve de nada Porque sigo sin poder usar esto Rompe lo que cuelga Martina Para que te baje el coso ¿Qué cuelga? Creo que está colgando No hay nada que esté colgando acá Al lado del puente Ah, sí Gareth, Gareth, Gareth Pero le doy con esto No, no me da gastar en esto No, prefiero usar esto ¿A dónde le doy? ¿Ahí? ¿O abajo? No quiero gastar al pedo, chicos La bala ¿Acá? Ahí está Ahí está Vengan No, no Cuatro No, no O siete Siete La bomba, la bomba, la bomba Les tiró Ahí Ahí va un regalo La peor bomba La peor, la peor La usé como el tuje, eh ¡Ay! No, no, no ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Afuera Afuera, afuera, afuera Afuera ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiro! ¡Ah! Carga, carga, carga No, no Eh, dos Dos F, F, F ¡No! ¡Soltame! ¡Soltame! Y recarga ¡Ay! ¡No, no! ¡La daña, la daña! ¡Ah! La daña Esta es tremenda Es peor que todo Pero carga, 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 carga ¡Oh, oh! Eh, curación, curación Pará ¿Me curo o muero mejor? ¿Me curo o muero y revivo? Porque siento que gasté un montón en esto ¿Me curo o muero? ¿Qué me conviene más? ¿Curar o morir? Morí Sí, sí, morí, morí Me parece mejor morir Sí, no Me refiero a morir Me refiero a morir Morí, matame, matame Matame Ahora que podría tranquilamente no morir Y darle yo Pero no Soy tan vaga Que prefiero morir ¡Vale! Ahí está Gasté una granada Al re pepe, eh Ahora que estoy aprendiendo A usar las granadas Claro, pero No tengo Gasté balas Ok Y bueno, me curo Allá No me queda otra, chico Me curo, ya está Vamos Siento que esta no tenía más municiones para cargar Como que cuando la volví a comprar Perdí las mejoras Puede ser O no O las compré con las mejoras hechas Perdiste las mejoras Perdiste las mejoras No, no No, no, es re difícil No, no, es re difícil Es re difícil Las alañar ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ahí está ¡Ay no, no! Está vía, está vía Está vía, está vía Pensé que estaba muerta Pensé que estaba muerta Está muerta, pero no está Está vía, está vía Vení, 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 vení A la perdí las mejoras ¡Qué paja! Con razón Ya me parecía Porque yo la vendí como a 60 Y la compré en 14 Y dije, uy, qué buen negocio Claro, voy a pedir todas las mejoras ¿Cómo abro la puerta esta? Bueno, no puedo ¿Para qué subí acá el pedo? Subí Está todo cargado Esto Ok Escalerita Ah, acá La escalera esta Abre la Ya sé Ya sé, ya sé Ya me di cuenta Al pedo Pero la voy a abrir igual Mira, la verdad es que queda abierta ya Y acá no puedo entrar, obvio, ¿no? No, obvio Y acá tampoco Acá Ay, chica, chica ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Usted Usted, lo escuché Lo escuché Te escuché Te escuché Este va a revivir Espero que no No Dale Ah, este está cerrado ¿Cómo lo abro? Ay, Dios ¿Cómo lo abro? Seis balas Sí, gasté un montón, eh Está bien, está saliendo Little Nightmares 3 Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¿Cómo abro? Ay, no puedo abrir Puntería, vainería Con la palanca Ya sé Pero ¿dónde está la palanca? No, no, no Caracha, caracha Ah, la araña La araña La araña Ahí está Ah, la araña Con que le des uno Ya está ¿Qué es el gemido? ¿Es el gemido? Lo reconozco Esa, le di justo Justo, justo Te di Vos también Vos también Vos también ¿Qué hay? Municiones ¿Estoy en otro lugar? ¿Estoy en otro lugar? No entiendo dónde estoy Como que perdí un poquito El sentido de la ubicación Ay, mira Pero una palanca Una palanca Lo que importa es la palanca Esta abrió Esta abrió la de arriba ¿Cómo vuelvo arriba? No me acuerdo Ni dónde estaba No, por acá Ah, por acá será Sí, por acá Sí, sí, sí Por acá, por acá Está abierto Ay, pero se me cerró Esta ahora ¿Pero me están cargando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chica Disparar el símbolo De arriba de la puerta A ver A este símbolo Y pero no va a pasar nada Chicos, con eso Y sí Pero qué peor Soluciones vainerea ¿Qué me están diciendo? Y aquí hasta que yo Me di cuenta Que no va a pasar nada No me ubico Es que el tema Es que no me ubico Bien dónde estoy Por eso es que no sé Para dónde ir tampoco ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, mira, mira Acá se abrió una puerta Esta puerta estaba cerrada antes Sí, acá estoy Acá estoy Y te pego en el pecho Porque tenés un escudo Y a vos Te voy a Petit Swiss Así no gasto más balas En vos Te levantaste No por mucho tiempo Querida Extraño mucho Hablando de querida Están viendo a la vieja A la vieja con el tridente Y con la motosierra Extraño esos días Han quedado muy atrás No puedo entrar Obvio que no puedo entrar Obvio que está cerrado No, no abre Uy, 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 uy Cuatro, cuatro, cuatro Vení, vení, vení Dale, vení, vení Curación, curación, curación Crear Crear Curar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el de las El de que me tira la cosa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás ahí, estás ahí Te estoy viendo Oh, oh, oh Oh, oh Este arma, por favor Claro, se le fueron Todas las mejoras, boludo Es el peor arma del mundo ahora Me parece la pistolita esa del orto Ah, está ahí atrás Estás ahí atrás Te estoy viendo Te estoy viendo Vení, vení Vení Voy por un lado y por el otro Miren qué bien juego Para marearlo Y a este otro Le voy a dar con la escopeta Un escopetazo limpio Le voy a dar Al pedo esto Tranquilo, tranquilo Usar este arma No sé por qué estoy usando el otro Dale, bien Dale Hay un barril Hierba roja Bien, bien, bien Para la asalación Va a seguir subiendo ¿Estoy herida o no? No estoy herida Allá subía Al techo, al techo Al techo ¿Gasaya? ¿Gasaya? No No, no, jefe final Jefe final Jefe final No, no, no No estoy listo 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 No Voy a trinchir A la trinchera La trinchera La trinchera La trinchera No sé qué hacer Siento que si le disparo no va No, no, obvio que no funciona Obvio que no funciona Gasto munición, ¿y qué hago entonces? Bueno, yo sigo, yo sigo, yo sigo Tengo que ir para algún lugar ¿Pero para dónde sigo? Ah, no puedo ir para ningún lado, está todo cerrado Ah, no, no, para allá Ah, para acá, para acá, para acá Ok, got it, got it, got it, got it ¿Acá se puede entrar? No No, no, corre, corre, corre Coge, 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 coge Me dio Me dio No tengo probabilidad, no tengo probabilidad No tengo probabilidad, no tengo probabilidad Leave me alone, leave... ¡Ay, señor horrible! Suélteme 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 Ay, 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 ay Cuatro Magno, Magno Resiste, 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 resiste Uno, uno Ah, ya Cubriste, 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 cubriste Ahí está A salvo, estoy a salvo, estoy a salvo Me voy a sanar, me voy a sanar primero Crear, 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 crear Uy, chicos, esta va a ser Este es compliqueti, eh Compliqueti Compliqueti Ahí está Rápido Rápido, rápido, rápido Vamos ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Por acá ¿Puedo ir por ahí acostado o no? O sí A ver No Ay, ay, ay Por acá Ay, ay, ay Rápido, rápido, rápido Uy ¿Pero cómo hago para esquivar eso? Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, te digo Agáchate Pero F, baja, baja, baja Ahí está, baja Ay ¿Y esto cómo lo abro? No lo puedo abrir Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vivió? Pero Cuchillo, cuchillo 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 Pero Pero Ay, no, 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 no Ya está, ya está, ya está Obvio Esto fue todo culpa de Fakib Fakib me hizo vender la red 9 que estaba mejorada Tenía municiones, potencia, todo Me hizo cambiarla, recomprarla Por la, esta barata Que es lo mismo que tener la pistolita esa con la que arranqué Fakib, la PQTP No, no, nunca me han dado caso a Fakib Me hacen acordar Nunca me han dado caso Nunca más Cualquier consejo que me haga Fakib Lo he puesto, voy a empezar a usar De vuelta, de vuelta Vamos, vamos Vamos Sí, otro más Otro más Otro más Cabe quejarte Hacia algo Esconde, ahí está Muy bien R ¿Dónde está Fakib? No, Fakib está oculto Obvio, se cayó la boca No dijo más nada Obvio, ¿qué va a decir? Silencio Se llamó al silencio lo bien que hace Porque después de hacer esto Es el enemigo Ay, ay, ay La pierna me va a caer Me va a caer No No Ay, dejá de perseguirme vos Dejá de perseguirme vos Oh Y que venga este Vení 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 Rematalo Ahí está Esa, esa Teresa Muy bien, muy bien Y sin curarme lo pude hacer esto Ay, ay, ay Escóndete Escóndete Ay, 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 córrete Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vos podés Vos podés Escóndete acá Escóndete Escóndete Me dio, me dio, ¿no? Sí, me re dio Pero no me dio tanto como Me podía haber dado Baja, baja, baja Esa No 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 No, pero corre, corre Corre, mijo Ahí está Ahí está Y no me curé ni una vez Ni una vez me curé Ni una vez me curé Ni una vez Yo justo, justo Me tengo que tirar la pierna No puedo salir antes No, no Cargá, cargá No tengo, no tengo Municiones, chicos Ya casi No tengo municiones Me quedan Jare pocas Jare pocas Calla, municiones acá Municiones, municiones Sí Munición de pistola Ahora, ahora, ahora Salí, salí Salta Salta Y Escóndete, escóndete 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 Para atrás Acá atrás Acá atrás Sí, acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Munición Munición, munición Munición, munición 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 Tira la pierna Tira la pierna Ahí está Hay que esperar Que tire la pierna Y ahí corres Ahí corres Hierba verde Y hierba roja Muy bien Para la sanación ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Puedo saltar para acá? ¿Para algún lado o no? ¿Qué hago ahora, chicos? ¿Pero dónde voy? ¿Para dónde voy? Ah, para acá Acá hay algo Acá hay algo Que me perdí a agarrar Subí por ahí ¿Pero por dónde subo? Ah, por acá Por acá, por acá Qué boludo Ay, no, no Basta, basta, basta Ok Sí Sí, sí Un cañón Un cañón Un cañón Le puedo dar con el cañón Con el cañón Con el cañón Como hice la otra vez Como hice la otra vez Como hice la otra vez No ¿Estuvo bien o estuvo mal Lo que hice? ¿Estuvo mal o estuvo bien Lo que hice? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pues se me fue para arriba Ah, no, no Pero hay escalera Escalera, escalera Escalera, escalera 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 Vi otro más Vi otro más acá Vení vos En la panza En el abdomen En el abdomen En el abdomen Te digo Otra vez vos Pero reviviste No puedo que me honra Pero vení 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 Cuando quimen así Por favor Un poco me calientan Cúrate por favor Es que siento que todavía Resisto Una balita más No me quiero curar Tan pronto Tampoco Sé que tengo que subir Pero antes de subir Quiero ver si no puedo Lootear algo por acá Ah, no, no Esto es donde vengo Qué boludo La escalera es donde estaba Había una escalera acá Acá Y ahora ya sé Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Primero voy a lootear Ojo, que soy re judía Y después de lootear Ahí voy a abrir el cañón Y ya sé lo que tengo que hacer Ay, no Dale Pero qué pesado Ese cañón Pero qué larguero Se hace desear, eh Ah, claro Porque tengo que ir Hasta arriba Uy, esto va a ser difícil ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? Ah, está en frente mío Dale ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Ahí está No Le di Le di, le di, le di, le di Pero algo me dice Que no sé Petit Swiss Oh, sí ¡Se Petit Swiss! Adiós, hijo de perra Hijo de perra ¿Le puedo dar a alguien más? ¿Puedo hacer algo más acá? ¿Con esto? ¿A qué más le puedo dar? Siento que le quiero dar algo más Pero no sé a qué Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Claro que ahí A por vos, Gazaya A por Gazaya A por Gazaya Abierto al tráfico Abierto al tráfico Saltada Un buru-buru Ahora me vendría Una máquina de escribir Y un buru-buru Me vendría ¡Ay, no, no! Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Uno ¡Qué combo que acabo de hacer! ¡Qué combo que acabo de hacer! Certero No gasté una bala Ni nada al Pepe ¡Gazaya! ¡No, no! ¡El señor grande! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo siento Estoy harto de vosotros Por favor Este corazón me tiene Este juego me tiene con el corazón Con el Jesús en la boca Jesús en la boca Carga, carga, carga Mejoraste un montón Ay, gracias, Jerry Gracias Alguien que Mejoré a pesar De que me hicieron comprar Vender un arma No voy a decir quién Pero Pero mejoré a pesar De todos A pesar de los malos Consejos he mejorado Gracias, Jerry A pesar de ustedes Mejoré Perdón Lo dije Ay, lo dije o lo pensé Lo dije o lo pensé A pesar de los consejos Del chat Mejoré La próxima Voy a poner emotes Creo que con emotes voy a jugar mejor Con emotes y con Jerry Y con el laucha ¿Dónde está el laucha? ¿Dónde está el laucha Que no apareció hoy? ¿Qué hiciste un buru? Buru, buru, buru Buru, buru ¿Dónde es? Buru, buru Buru, buru Buru, buru Me duele la colita Buru, buru ¿Dónde estás? No te hagas la vida Pon ese emotes Y después te enojas Bueno, bueno, bueno Qué lindo que es este chico Uy, está llorando Esta pendeja dramática Además se da vuelta Y debe tener cara de zombie Lo que le quiera Se da vuelta Y tiene cara de zombie Está con un cuchillo Estas son las peores Podría irte otra vez Podría irte otra vez Pendeja inútil No podés ir a nadie vos Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley, sé cómo te sientes Lo sé Tú también Él también Él también fue comido Fue mordido por un zombie Tengo miedo, es normal Pero no huyas Qué ganas de que Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuntes Mira ese sillón Ahí clava una cámara Y todo, eh Todo Las cosas que no haría La haría del pelo Ashley La de No, no, no No, no No, no Fin de capítulo Fin de capítulo Peque me pila Peque me pila Shift, shift, shift Sí, sí Necesito guardar esto Porque si no Millos míos Mira, voy a hacer rápido Rápido Pero esta vez les di Les di una anticipación Para que no sea tan en seco Pues yo sé que a veces se ponen mal ustedes Se ponen mal Ha sido un saque Se ponen mal Yo no los quiero poner mal Chicos, no los quiero angustiar No los quiero angustiar Bellos míos Quiero que sepan que los amo mucho Y que nos vemos mañana Sí El barba Quiere Chao